Conozcamos al famoso, David Arquete. Profesión, actor, biografía, David James Arquete nacido el 8 de septiembre de 1971 es un actor estadounidense, director de cine, productor, guionista, diseñador de modas y ocasionalmente un luchador libre profesional es un miembro de la familia de actores Arquete se hizo conocido en el papel durante la década de 1990 después de protagonizar muchas películas de Hollywood incluyendo la tetralogía Scream desde entonces ha tenido varios papeles de televisión interpretando a Jason Ventress en Incase of Emergencia además de su carrera como actor Arquete tuvo una breve incursión en la lucha libre profesional a principios de 2000 lo cual fue una vez campeón mundial peso pesado de la WCW para más información puedes acceder a la página web que dejo en la descripción del vídeo